A ver si es cierto A ver si es cierto Cante, cante Solo, solo Cante, cante A ver si es cierto Tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Chabelo, voltea Ay, ay, ay DJ Chabelo Ay Arre, arre, arre Ay, ay, ay Solo, solo, solo Solo, solo, solo Ay, ay, anda Ay, ay Ay, ay 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 Ay